que convivas con nosotros en esta noche, pero te pedimos con el corazón en la mano que protegas a estos jinetes, a estos ganaderos, permite Señor que regresen a casa sanos y salvos porque allá los espera una madre, un padre, unos hijos, una esposa, ellos han venido a ganarse el pan de cada día con el sudor y la fuerza de sus piernas montándose un toro, no permites, no permitas que nada le suceda Señor, pero si te dictas lo contrario, hágase su santa voluntad. ¡Venga el aplauso, venga la liana y comenzamos! ¡Orgullo del Tribunal! Ok, vamos a enviarles saludos para los grandes amigos que vienen de Zapotinidad, Lahuatlán, ¿dónde están? Amigo, quítate el sombrero perico, dedícaselo al público, quítate el sombrero y dedícale el aplauso al público con el corazón en la mano. ¡Venga el plazo! ¡Venga la detrás de la caída! ¡Cierra la puerta! ¡Échale el primo! ¡Cierra la puerta que hay! ¡Una salida impresionante de todo! ¡Aguanta la perico! ¡Vaya a salir espectacular! Con reparación de la vuelta, le hace el cambio, se va por la repuesta y agarra nuevamente Nuevamente, claro, ahí es este, y amado, precisamente, orgullo del general, que aguante, señores, señores, esto se aplaude, esto se aplaude, ¡venga el aplauso! ¡Abusado, Perico, abusado, Perico! ¡Abusado, Perico! Ya puedes cruzarle la pierna, puedes cruzarle la pierna, puedes cruzarle la pierna, Perico, a ver si está armada, ¡el choro está armado! ¡Y ven el aplauso! Este tono que está en el cajón de la luna se llama El Vagabundo, nada menos que la presenta precisamente Rancho El Deseo, lo monta Alfredo Jiménez, Perrito de San Sebastián, un hombre que realmente conoce precisamente lo que es la fama, el dinero y el amor de las mujeres bonitas, ¿no, mi gran perro? Eso es, con muchísimo gusto, un hombre que le hemos seguido la trayectoria en cada jaripeo y sabemos de qué está hecho, sabe que precisamente tiene la confianza en sus escuelas, en sus piernas, porque recuerden que ser jinete no es precisamente un estilo de vida, es una vida con estilo. bros de San Sebastián, el plan de soldado, no nos recuerda que el distance, pero no haận de ser 잘, porque algunas cosas van a tener... la Community la Community la campaña ¡Vaya que la Manta! ¡Hola! ¡Me parece increíble! ¡Eres un profesional! ¡Ahí está! ¡Me viene el aplauso! ¡Eres un profesional! ¡Eres de los que saben hacer las cosas! ¡Se llama Cachorro de Nica! ¡Sí, señor! ¡Clávale las escenas de Elia! ¡Alto! ¡Tres! 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 ¡Siete! ¡Siete! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Esto! ¡Esto! ¡Y el aplauso! ¡El aplauso maravilloso! ¡Aguerrido de los incorregibles del Perro de Nica! ¡Así es! No vayas también de Valentía, este... Valentía Mixteca, o sangre Mixteca, también por ahí hay otra palomilla y de veras, cómo no, diciéndoles lo mejor de los mejores de los grandes éxitos a este muchacho que realmente hemos... ¡Vaya que salió fiel a la capa! 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 ¡El pinocho파! ¡El tremendo llavero! ¡ Italian! Manda con un repegolly por allá y ha tremendo ¡Me dice, pero di modo! ¡Si es esto, del Jaripeo! ¡Que lo sehe! ¡Vaya que no! ¡Sonveniente, digiente que lo haya! Y miren ahora más Todo chaparrito, todo mexicano Porque en la actualidad ya muchos ganaderos Están utilizando a todo americano Pero esto es chaparrito, verdad Este muchacho cachorro Roderica le dedica a la monta Como no, a Guadalupe Rodríguez Y modos compitan Así es la vida, hoy por hoy Y recuerda que lo único seguro Que tenemos Es la muerte, compa, eso sí Y dice, y dice, y dice, y dice ¡Fuerza, que aquí hay ¡Fuerza, que aquí hay ¡Fuerza, que aquí hay ¡Fuerza, que aquí hay ¡Mételo, píntalo! ¡Dale! ¡Dos! ¡Ajá! ¡Fuélzalo, fúélzalo! ¡Fuélzalo, que juegue! ¡Ok! ¡Dale! ¡Rúzale la pierna! ¡Rúzale la pierna! ¡Aguaz agua! ¡Desto! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Que no se repegue! Y el perro está listo El perro va a ser ritual Precisamente del jinete Implorando a Dios que nada suceda Que lo amare bajo su protección Bajo su manto ¡Ahora sí, perrito! Y esta es la niña del teléfono Es la que quiere La niña del teléfono, compa ¡Dale! Ahí se suben los pantalones de la mano de Rovino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós, ayúdenme Cámara! ¡Adiós, ayúdenme Cámara! ¡El fútbol noce, ayúdenme Cámara! ¡Adiós, que están presionando las piernas! ¡Adiós, que están presionando la pierna! ¡Y empieza a quitar, que empieza a quitar las fuerzas de cariño por frecución del aire! ¡Suscríbete al canal!